En los cabos nos vemos, pa' que repitamos lo que tú y yo sabemos Rápido te rizo en tu cama sin frenos, no, no, no Voy del aeropuerto pa' tu habitación En los cabos nos vemos, pa' que repitamos lo que tú y yo sabemos Rápido te rizo en tu cama sin frenos, no, no, no Voy del aeropuerto pa' tu habitación